Si el viento esta noche soplara hasta donde no he vuelto Seguro visita tu puerta y se invita a dormir Seguro que queda atrapado en un mundo sin tiempo, sin dolor Y habita contigo a su lado una vida de flor, a cada instante, a cada día Y te desviste en las noches y en las mañanas te espía Y te devuelve los roces de tu piel junto a la mía en la última entrega de amor Mi mente en el viento visita y repite momentos Que son un tesoro de dichas que tengo de ti En ellos te encuentras sonriendo y mostrándome el mundo que haces para mí Así que a soñar ser el viento en tu piel aprendí Para enredarme en tus cabellos Y arroparte con mis manos para colarme en tus sueños Ya sea de invierno o verano y como el viento en esta noche Soy el viento que te sigue en un jardín verde una tarde Mientras tus descalzos pies vienen y van rondo feliz Soy la trova que emprendió su más festiva serenata Soy la brisa que tu mano rosa y se sabe de ti Soy la brisa que tu mano rosa y se sabe de ti Aquí frente de esta ventana tomando el pretexto De que andan febrero catorce en la proximidad Quisiera poder encontrar la canción más bonita que pueda escribir para ti Que siempre sepas la luz que traes a mis días Como hacerte un resplandor que sabe este trubador de manos Vivas que te canta que esta noche te levanta Porque no puede dormir así sin ti, sin tu calor Que habita y vuela en el viento que has notado alrededor No puedes olvidar de mí, sin tu calor